Pese a que dentro de un mes se estaría efectuando la focalización del subsidio al gas propano, aún se desconocen los mecanismos de quienes se verán beneficiados con la aplicación de este. Por su parte, el Ministerio de Economía aseguró que será la Secretaría Técnica de la Presidencia la que definirá a finales de julio o principio de agosto la metodología. Actualmente, el cilindro cuesta 5 dólares con 10 centavos, pero podría valer 14 dólares. Héctor Peñate, Noticias 4 Visión.